Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ina, para los que no me conocen Y hoy tengo dos invitados muy especiales en mi canal Primero Connie que es mi hermana, que ya la conoce casi un buen Alex, representando México hoy Es un honor tener aquí a mi hija No, el honor es mío, contigo y con tu hermana, mi próxima esposa Hoy día tenemos un reto chicos, que estamos pensando qué vamos a hacer para el día de hoy Y se nos ocurrió probar chiles, porque aquí les gusta el chile muchísimo Y estamos probando quién le pega más, yo creo que va a ganar México aquí Pero vamos a ir probando todos los chiles que hacen menos picante, son ocho, ¿no? Chile va a perder Y quiero que tú Alex los presentes, porque la verdad es que no tengo idea de qué es esto Yo nunca los había visto, creo que lo único que había visto es jalapeña Ok, empezamos con este chile, este es un chile mulato, así se llama, lo pueden googlear No es tan picante realmente, se usa más como para aderezos, salsas, etc, etc, etc Aquí tenemos un chile pasilla, ese también se usa como para aderezos o como para salsas Muy poco picante de igual manera, pero muy delicioso, es de los chiles más ricos que hay No es tan picante, es más como el sabor, es muy rico, confíen en mí Aquí tenemos un chile poblano, que aunque se vea prominente, realmente no es picante Este se usa más en un estado de aquí de México que se llama Puebla Y le ponen adentro carne y le ponen adentro muchas cosas Es un poquititito picante, pero nada del otro mundo Ok, para ustedes, para ustedes, los mexicanos, para ustedes nada les pica, a mí me pica todo Del uno al diez esto sería como un tres, o sea, nada Tenemos este que es el ya clásico y mundialmente conocido jalapeño Este es un chile que sabemos que pica, pero pica rico, no pica fuerte Un chile cotidiano, que huele a chile, pero sabe bien Este es un chile chipotle seco, el chile chipotle Vamos a morir No vas a morir Yo he probado, este se come como... Se ve como achicante Es una salsa de chipotle El chile chipotle lo puedes hacer como en salsas, en aderezos, es muy, muy, muy rico Es picante, pero no fuertemente picante, estoy diciendo que todos no pican, pero según yo este tampoco Este es un chile de árbol Este sí es picante, en México lo conocemos muy bien porque hacemos mucha salsa para los tacos Es de los chiles más picantes mexicanos, pero no es, como está seco no va a oler, no huele a nada No, y tampoco sabe, Feliceti Después tenemos mi favorito, como mucho este chile, es el chile serrano Está toreado, cuando tú toreas un chile significa que lo pones en un sartén para que esté un poquito más picante Este pica y pica rico A Yamil, Yamil no ha tenido buenas experiencias con esto ¿Por qué? Pues porque pica Porque pica ¿Es verdad que pica el poto cuando acabas picante después? ¿Es verdad que pica el qué? El trasero Pues cuando vas al baño, sí puede llegar a pasar que arda El poto El poto El poto El poto El poto Y tenemos al papá de los chiles aquí en México Bueno, no al papá, pero uno de los más picantes y más respetados El chile habanero Este chile se consume mucho en un estado que se llama Yucatán Se hacen muchas salsas con este chile Es muy picante Si tú vas a un restaurante y pides cuál es la salsa más picante que tengas Te traen una salsa de chile habanero Muy rico Delicioso Ahora vamos a partir, lo hacemos todos al mismo tiempo Sí Vamos probando Vamos a tratar de llegar a la última etapa Que eso sería el habanero ¿Ok? Pero no hay que escupirlos, o sea Se traga Sí, se mastica y se traga Si te lo traes luego, luego, no tiene chiste Ok Salud Yo no voy a llegar al final Sí, vas a llegar Ya ¿Qué parte se masca? ¿Qué estoy mascando? ¿Qué máscara? ¡Shit! ¡No! Es como una hoja No siento, siento mucho picante, siento sabor Sí, siente como una papa frita Tiene como sabor a barbecue, por alguna razón Es un chile dulce Chile pasilla Pasilla ¿Un dos? Va Same shit, ¿no? Uh-huh Sabe muy igual No pica Ahí voy a sentir Yo sentí Yo sentí el otro más que este ¿Te pico? ¿Te pico? ¿Te pico? No sé si me conviene el peta o algo Ese no pica tanto Espérate Se supone que cuando pica mucho Uno no puede hablar Después de un rato Así que si no lo tienes que cerrar tú, mi canal Oye, Amir Hay una licuadora con agua ¿Le dicen licuadora o como un mixer? Se llama Licuadora Licuadora Wow Aprendimos algo nuevo el día de hoy Salud, cabros Suena como guante de box Esto es más brillante, ¿no? Según yo, no Ya, uno Dos ¿Lo sentí? No, nada No sentí nada Uh-huh Nada De hecho, lo siento que es como un pepino Pero, ¿estás de acuerdo que sabe más como a A planta? O sea Sí Tiene un sabor a planta ¿Te pico este? Ajá ¿El poblano te pico? No, 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 no tanto Pero sí lo siento O sea, me imagino cómo van a ser eso Vamos con el jalapeño No está ni tan bonito Estamos pasando a la segunda etapa Cambio ¿Solo porque está bonito? Si quieres no lo muerdas de la punta Muérdelo de... Como si fuera pollo Jalapeño Un, dos Esperate, en caso de emergencia ¿Qué se hace con el picante? Tomar leche Uno se puede ensayar Uno puede vomitar Uno puede... Sí puedes vomitar Tato paro cartellaco No O sea, no te puedes morir Por un picante Nadie se ha muerto por picante ¿Quién se ha muerto por picante? No, porque te enchiles Sino que se te cierra la... ¿Qué es enchilar? La garganta O sea, enchilar es como... ¿Qué es eso? Cuando comes mucho chile Se te puede cierra la garganta Pero no, no, o sea Aquí no te vas a morir No debería pasar No quiero que se me cierre la garganta No, nadie se va a morir Ojo Nadie se va a morir en este video Normalmente se tendría que tomar leche Pero ustedes tienen una licuadora llena de agua Entonces... Y tengo hielo Una misma Y tienes hielo Siguiente Uno Dos Lo están mordiendo del medio Eso no fue morder Lo están mordiendo como si fuera un pollito Kentucky, güey Pero tú me dijiste como pollito Kentucky, güey O sea, sí, pero al pollito Kentucky lo muerdes bien No lo muerdes así Ese me picó menos Oye, yo mordí más que nada O sea... Ah, ya Yo soy la segunda que me... La Inasa no llegó ni a la... Ni se me corteaba ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Rico? No pica Sí, este no me pica Este no es tan bueno Vale Vamos con el chile chipotle Es muy rico De mis favoritos en sabor Escoge el que tú quieras Próxima esposa Deja de decir eso Espera Tienes algo en tu pelo Ya lo quité Huele rico Huele a chipotle ¿Esto no tiene nada que ver con la chirata? ¿Chirapa? ¿Chiracha? ¿Chiracha? No sé, pero es chile chipotle Huele a chile chipotle ¿Sí? Porque es chile chipotle ¿Preparados? ¿Cana? Es un hombre artístico No hay que ver No Uno, dos ¿Cuál? Nada Ahora me salieron bien valientes O sea No falta nada O sea, te picó el poblano No te picó el chipotle Sí, yo creo que está mal categorizado Sí Me picó mucho en los primeros dos Y esto no me ha picado nada Ok Vamos con uno de los jefes Ok Próxima esposa Toma el que tú quieras Sí Salud Uno Sí Sí Me picó Concha ¿No? Perdón Lo empecé a sentir Mierda Ah Aquí no te pica, ¿no? Está enojo El que viene sí me va a picar Te juro que alivia Acuático Mucha Ese está muy picante Pero rico sabor Tiene buen sabor Chile de árbol se usa Para las salsas en México Usan mucho chile de árbol Qué raro que le diga chile Chile de chile Viste dos tipos de ají Era igual en Colombia El ají, pero No es lo mismo Ok Vamos a seguir con el siguiente ¿Cómo se llama esta cosa? Con cebolla Y aliñada Este es el chile serrano Hijo de Estoy sufriendo Este sí les va a picar No voy a mentir Todavía no pasó Sí, ya, ya, ya La tengo se me duermió Sí, vamos a esperar Bueno, saco un hielo Tina, saco un hielo Bueno, ahora estamos mejores Esperamos un rato el video Porque realmente lo estamos muriendo Pero ahora sí parte la cosa buena ¿Es sabroso? ¿Vamos a disfrutar mientras lo probamos? ¿O va a ser un...? A mí me gusta mucho Pero esto lo usan más como para acompañar Tiene que hacer un chile Como un bistec Y se le pone encima Exactamente Me lo imagino ¿Ya? Ya estoy igual ¿Qué agarro de aquí? ¿Hay cebolla? No, o sea, nada más agarro como un chilito ¿Cuál es el chilito? ¿Cuál es el chilito? Ah, entonces todos un poquito más por acá Para mi derecha ¿Todos? Sí, todos ¿Cuál es el chile acá? El verde O sea, lo que no sea cebolla No pica todavía Concha Hasta tieblas Sí Huele picante Es picante Muy picante ¡Chao! No más muerden la mitad a estos ¡No! Yo nunca me había comido tanto picante ¡Chúper! Está bueno Está rico Pues yo sabía que no iba a picar por la lata Ya viene procesado ¿No pica? Es que no creo que se han toreado La verdad creo que se han de ser en vinagre Está bueno Ya, pero tengo una propuesta ¿Quién es? Ese se tiene que comer completo Porque como nada ha picado tanto Nos tenemos que comer eso entero Mira Hermanos ¿Se van a comer uno entero? ¿En serio? Sí ¿No? Va No, pero espérate Si... Yo ya lo hice Yo ya lo hice ¿Nos podemos morir? Sí No, no se pueden morir Sí, nos vamos a morir Esperen Déjenme pongo mi chile al mismo nivel De serio Ustedes le quitaron No solo la colita Le quitaron un pedazo aquí Sí ¿A dónde? Pero más picante del mundo Está el habanero No sé qué número Pero es picante Y creo que nos vamos a morir En este momento Ya, lo que hay que hacer Es meterse lo entero en la boca Morder, morder, morder Toma el radio Ah, y no te agarres La nariz No te agarres nada Ahorita que agarraste el chile Porque las partículas Se quedan en tus dedos Y si te agarras la nariz Y te rascas la nariz Te va a empezar a picar la nariz No toques ninguna parte De tu cuerpo sensible Voy a empezar como a transpirar también, ¿no? Vas a tener hipo Es que ya no sabe Lo que es esto No sé, no sé Nunca había probado un picante picante Yo solo este Es el único picante que había probado Yo no sé si me puedo comer este en verdad Ya no No, ya No, esperate Ya dijiste Ya, entonces, vamos El mío es enorme El mío es más grande No Están igual Uno Dos Están igual Están igual Uno Dos Tres 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 ¡Uff! ¡Oh, ya no cae! ¡Ay! ¡Oh! ¿Puedo mostrar mi cara? 30 segundos después de haber probado la manero Ay, no puedo ni hablar Me voy a morir ¿Están llorando o qué? Oh my god O sea, ve eso que está cayendo de la mano de Connie es baba Es que no puedo ni hablar El mío era más grande ¿Tú por qué no estás tomando agua o algo? Porque lo soporto más Pero si está fuerte, ¿no? Si es fuerte, obviamente Pero en serio, se siente como que Como que todo te tirita Siento que mi cabeza está hirviendo Mi cuerpo está hirviendo Mis labios Lo siento en el labio Estás llorando muy feo Muy feo Estás roja O sea, ya no eres blanca, ahora eres rosa Mi cuerpo también Lo siento adentro de mi estómago Como hierve Como hierve O sea, siento que está hirviendo algo Y espérate que vayas al baño Ahí es el momento ¿Qué pasa? ¡Molvi a picar! Pues el poto duele No, no, para Yo me sigo mojando ¡Mi boca! No le toques la cara O sea, no con los dedos Con esto, pero no toques los ojos Me está poniendo nerviosa ¿Puedes tomar algo? ¿Malo? Tomando refresco Jamás había visto a Inasí No sé si está triste Si algo le está doliendo Es que como que se pasa Y vuelve a aparecer Hasta tiene moquitos Y todo el pedo Estoy para cagar México ganó México ganó México México no puedo contigo Me corre baba De las manos Pero no, aquí yo no gané Ustedes ganaron Porque fueron las que Se atrevieron a hacerlo Y por eso Un fuerte aplauso Para ustedes, por favor ¡Bravo! No la hagan en casa, chicos Si no van a hacer Grabenlo y subenlo Y tú háganlo viral Aplaudan en frente De su monitor Es gratis Háganlo No fue fácil Y tú te ríes Yo no puedo ni hablar Con mojo ahí escribiendo No, y así Tal cual Ah, ok Me tengo que mejorar Oh, my God Y nos dimos de dura Ya ¿Cómo se te ocurre? Este acaba de hacer trampa, Alex Muestra lo que acaba de hacer A la cámara No, no te preocupes Se salió en cámara, obviamente Salió cuando usted Se metió en el chile Que yo se go No te creo ¿Y qué pusiste cara de que te picaba? ¿Eh? Yo soy un muerto No, lo tienes que probar Entero Muérdelo entero Sigue 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 Más Atraga Ah, sí, claro No, espérate Que le va cayendo la cara Vamos a ver aquí 15 minutos Si va a suceder exactamente lo mismo No, no, no Me está llenando abajo Te veo O sea, pica Está picoso Sí Sí pica No a ese nivel Pero sí pica ¿Qué sientes? No Habla, habla, habla Porque cuando hablas pica más Es picor, obviamente En la boca Los labios ¿Qué sientes? Habla ¿Qué sientes? Un hielito No, sí México gana Escupí ahí adentro Ah, yo sigo Escupí ahí adentro Escupí ahí adentro Oye, pero si se van a casar No es lo mismo No se voy a abrazar contigo No Problemas de pareja Dale agua Pero ya ves Ya estoy empezando a llorar Yo no sé cómo está ahí así de bien El hielo es lo único Yo me siento Morderlo, morderlo Hay que tener un poder mental también bien fuerte Bien grande Sí Para no como que gritar Me caen los mocos Te amo 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 Todo es mental Todo es mental Todo es mental No, está muy fuerte Acabamos de probar Ocho chiles En menos de ¿Cuántos minutos han pasado ya mí? Como 20 20 minutos Y estas fueron las consecuencias Me quiero sonar Y qué bueno que sufras solo Que sufras solo Aguántatelo Por tramposo Toma, toma Ay, gracias México sigue Jami es ferida Bueno, yo tiraba Te lavaste las manos No, te lo voy Porque si te tocas Lo que te toques Te pica todo No se va Un trago más Y volveré a la normalidad Y bueno chicos Eso fue todo por hoy Estamos más enchilados Que nunca No sé si hay una palabra chilena Para decir eso Enchilado Tenemos a alguien que se toque Y ya está aquí A ver yo pensé después Ok A ver A ver A ver A ver Todo bien al 100 Hicimos que dos chilenas probaron El chile Eso fue todo por el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Muchas gracias Alex Muchas gracias Connie Por estar aquí ¿Lo pasaron bien? Muy bien Bueno No sé si muy bien Próxima esposa ¿Cómo la pasaste? No soy tu próxima esposa Todavía Cuñita ¿What? Cállate Vayan a seguir A estas dos hermosas personas A sus Instagram A la con en Instagram A Alex En su YouTube Y en su Instagram Que también tiene un video con nosotros Denle like si les gustó Suscríbanse Si todavía no lo han hecho Los quiero mucho Chao 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 Liska Chao 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 Liska Chao chao Otra noche sola en mi cama Las seis de la mañana Y tú ni siquiera me llamas Ya yo me canse Dile a tus amigos Que se queden contigo